Hola a todos, hoy tengo el privilegio de venir hasta Ciudad de México al lanzamiento regional y a tener el primer contacto con la nueva Volvo C40 Recharge, un vehículo 100% eléctrico espectacular, promete una autonomía de hasta 440 kilómetros con una sola carga, es muy potente, 408 caballos de potencia, 660 Nm de torque, hace 0 a 100 en solo 4.7 segundos, bueno la verdad es increíble, los invito a ver en este video el primer contacto y a conocer la nueva Volvo C40 Recharge. Muy bien, les voy a mostrar rápidamente los detalles más destacados de la nueva Volvo C40 Recharge, que es un vehículo que está montado sobre la misma plataforma de su hermana, la XC40 Recharge o Pure Electric, son 100% eléctricas, digamos que los detalles más distintivos es el nuevo diseño de las luces, por supuesto continúan con el diseño de martillo de torque o la firma lumínica característica de todos los modelos de Volvo en el frente, sobre todo en la luz DIA, en la DRL, en el frente, pues obviamente no tenemos una parrilla, Volvo diseñó de tal manera que el auto conservara ese frente característico de la marca, aquí están las ayudas de manejo, y las versiones que se van a estar comercializando equiparan rines de 20 pulgadas, aquí hay un detalle también importante para contarles, es que miren el grueso de estos radios, con pocas entradas de aire, eso es para tener una mejor aerodinámica en carretera y al tener una mejor aerodinámica o una menor resistencia al aire, pues va a ser mucho más eficiente en la energía. Este color azul es uno de los nuevos que ellos van a incorporar en el portafolio, muy bonito, y en la parte de atrás pues está el diseño más característico de este modelo, con estas luces traseras, estos stops pues muy diferentes a lo que ya hemos visto en otros autos, aquí hay algo bien interesante para contarles, es que esta es la luz de freno, y se encienden supremamente bien las luces, también cuando hacemos direccionales que son dinámicas, se ven supremamente bien, les voy a mostrar aquí de cerca para que vean cómo se ve el diseño de las luces, el corte espectacular, recuerden que está montado sobre la misma plataforma de la XC40, pero con un corte más crossover, o más coupé en la parte de atrás, como pueden ver pues cae en este lugar, aquí cae un poco, también se va a caracterizar por estos alerones, que hacen que el vehículo pues también tenga una menor carga aerodinámica, y sea mucho más eficiente, de hecho lo es, ha mejorado frente a su hermana la XC40 Recharge, con respecto al esquema motriz, pues obviamente es un vehículo 100% eléctrico, así que en la parte delantera pues, se eliminaron muchos componentes, aquí la marca diseñó un muy buen espacio donde llevar los cables, o otros morrales o maletas, recuerden que este auto viene con dos motores eléctricos, cada uno de 150 kilovatios de potencia, en el eje delantero para uno y en el eje trasero para el otro, ambos combinados, desarrollan 408 caballos de potencia, y 660 newton metro de torque, bueno realmente ustedes no se imaginan lo que acelera y lo que camina esta máquina, de hecho el 0 a 100 lo hace en solo 4.7 segundos, y la velocidad máxima pues está limitada a 180 kilómetros por hora, con respecto a la eficiencia de la batería que es de 78 kilovatios hora, más o menos la marca pues promete una autonomía de 440 kilómetros, pero eso va a depender mucho del manejo de cada persona, y la recarga, que es una pregunta que ustedes muchas veces me hacen, pues el 80% se va a poder hacer en un cargador de carga rápida, en unos 40 minutos aproximadamente, lo importante es que en nuestro país, desde este año ya vamos a poder hacer viajes entre ciudades, porque ya se está empezando a instalar una red de cargadores, o de estaciones de carga rápida, en donde podemos hacer trayectos largos, pero hay algo bien importante, es que la mayoría de los compradores, ya esto es un estudio que ha hecho la marca, en diferentes países, es que el 90% de las personas cargan sus vehículos, principalmente en la casa, porque como tiene una autonomía de 400 kilómetros o más, pues eso da para uno poder usar el auto toda la semana, así que realmente los cargadores o las estaciones, se van a usar más que todos cuando hagamos viajes largos, pero bueno, ya cada vez vamos mejorando en ese sentido, así que el futuro es ahora con la nueva Volvo C40 Recharge, Ahora les voy a mostrar el interior, que aquí hay varias novedades interesantes para contarles, acerca de la nueva Volvo C40 Recharge, y de los vehículos premium de Volvo, el primero es que ahora la marca sueca, ya no va a usar cuero en sus materiales, sino que va a usar unas telas sintéticas, unos materiales pues mucho más premium, mucho más durables, y con eso pues esperan contribuir también con el medio ambiente, además muchos de los materiales del interior, son de botellas recicladas, o de material reciclado, y por supuesto pues ya el tablero, y todo su diseño interior, pues es muy similar a la XC40 Recharge, o Pure Electric, que ya tuve la oportunidad de probar, y que los invito a ver en el video, que aparece en la parte superior de la pantalla, pueden ver por ejemplo, el cuadro completamente digital, la pantalla central, muy minimalista, muy Volvo, muy premium, y otro detalle también bien interesante, es que aquí en el tablero, miren estos acabados, simulan un parque que hay en Suecia, lo mismo en las puertas, lo vamos a ver en este detalle, y otro último detalle interesante, tecnológico, es el material que se usa en el techo, en el techo de cristal, para que no entren los rayos UV, en la parte de atrás, pues como es un vehículo compacto, realmente dos personas adultas, van a ir muy cómodamente, así esto con Vibra, para cinco pasajeros, trae rejillas de aire acondicionado, dos puertos USB, ahí está el túnel, por donde van algunas partes, del sistema eléctrico, y con respecto al baúl, que es muy amplio también, porque es una muy buena capacidad, en el interior, aquí pues hay unos detalles bien interesantes, por supuesto el acceso, a la segunda fila por la mitad, el piso del baúl se puede dividir en dos partes, ahí van los cables, no trae llanta de repuesto, pero igual pues sigue siendo un vehículo, supremamente práctico. Muy bien señores, ahora les voy a hablar, algunos detalles de la conducción, y el manejo, de la nueva Volvo C40 Recharge, en una experiencia que tuvimos, cerca a Ciudad de México, más o menos unos 140 kilómetros, alrededor, bajamos, subimos, estuvimos por rectas, la verdad aceleramos, ustedes no se imaginan, lo que camina esta máquina, de hecho miren, ahí voy a mostrarles rápidamente, la aceleración, este carro recuerden, que hace 0 a 100 en 4.7 segundos, es impresionante, lo que camina, y bueno, en general que les puedo contar, que es supremamente silencioso, está muy bien fabricado, se nota, en la insonorización del auto, cuando uno pisa algún bache o algo, aunque hay que reconocer, que las calles, y las carreteras de México, pues me han parecido, muy muy buenas, la verdad, las autopistas, muy rápidas, supremamente rápidas, supremamente rápidos, salimos de la ciudad, y pudimos disfrutarla, en carretera, y además recuerden, que les había contado, que este carro, trae dos motores, uno en el eje delantero, y otro en el eje trasero, eso hace que tenga, tracción, all wheel drive, es como un 4x4, automático, y además de ser, con tracción, o de tener tracción, all wheel drive, pues tiene un modo de manejo, off road, que se maneja, o se activa, acá desde conducción, ahí está, pero el modo off road, solo se puede activar, hasta 40 kilómetros, por hora, aproximadamente, bueno, que más les puedo contar, que trae pues, los dos pantallas digitales, recuerden que, en la nueva generación, de modelos de Volvo, ahora podemos ver los mapas, acá, si le compartimos internet, aquí ya tenemos, por ejemplo, el Waze, ahí nos va anunciando, por donde debemos ir, y recuerden, que este auto, pues tiene un modo, de recarga adicional, o de regeneración, de la batería, por medio de la frenada, simplemente debemos ir a la pantalla, buscarlo, acá, en ajustes, yo deslizo, conducción, y en conducción, aquí tengo, One Pedal Drive, cuando yo activo, One Pedal Drive, esto, ideal en ciudad, porque en carretera, pues, si yo acelero, y suelto, él se va a frenar, solo, entonces, hay que cogerle, un poquito, como el ritmo, a tener ese tipo, de conducción, mire, yo suelto, y el carro, automáticamente, se frena, se frena, solo, hasta llegar a cero, y eso, pues, hace que tengamos, una regeneración, de las baterías, mucho mayor, pero en carretera, como estamos disfrutando, entonces, mejor, prefiero, manejarlo, sin el One Pedal Drive, así el carro, pues, igual con las frenadas, o esas aceleraciones, pues, se recarga, la batería, un dato importante, con respecto a las baterías, esta es de 78 kilovatios hora, que se puede recargar, en aproximadamente, 40 minutos, hasta un 80%, entonces, por ejemplo, en el trayecto que hicimos hoy, nos gastamos, más o menos, el 50% de la batería, llegamos al sitio, y rápidamente, ya teníamos otra vez, el 100% para regresar, a Ciudad de México, que más les puedo contar, bueno, lo único es que, tal vez, la visibilidad, por el espejo retrovisor, es un poco limitada, debido al diseño, de la parte de atrás del auto, pero bueno, uno se va acostumbrando, digamos, al manejo, del C40 Recharge, y con respecto, a las baterías, la marca, da una garantía, de 8 años, o 160 mil kilómetros, bueno, como siempre, volvo, pues, muy minimalista, no hay muchos botones, no hay levas de cambio, en ninguno de los autos eléctricos, eso no se usa, la conducción del manejo, muy buena, me ha gustado muchísimo, así, tú subas, hasta 180 kilómetros, de velocidad, el carro, no se siente la velocidad, o sea, realmente, está muy bien ajustado, muy bien fabricado, como les conté ahora, espero les haya gustado, este primer contacto, que tuvimos, con la nueva, Volvo C40 Recharge, aquí desde, la hacienda Santa Inés, muy cerca, a Ciudad de México, si les gustó, este video, como siempre, no olviden darle like, compartir nuestros contenidos, hacer los comentarios o preguntas, al finalizar el video, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal, nos vemos en un próximo video.